Frupis es una empresa familiar con más de 28 años en la ciudad de Neiva, un restaurante de mucha tradición en la ciudad que hoy en día cuenta con 45 empleados directos y otros más como prestadores de servicios profesionales. El gran reto que tenemos como empresa en este momento es fortalecer esos canales digitales que son el presente. La Cámara de Comercio de Neiva sin duda ha sido para nosotros como empresa un gran aliado. Desde hace varios años hemos aprovechado gran parte de su portafolio de productos y servicios. Hemos hecho parte de todos los programas de formación y capacitación en Alianzas para la Innovación. Este portafolio lo hemos aprovechado aplicando en la página de la Cámara de Comercio y a través de los diferentes medios de comunicación donde promueven la participación y nosotros hemos sido beneficiados en gran parte de esos servicios.